Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, miren aquí están todas las vacas paridas, miren aquí, estamos en el sector de las vacas paridas, aquí en esta área donde siempre acostumbramos, verdad, a llevarles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña, miren, ahí están, ahí están, ahí están, bonitas, bonitas novillas, verdad, estamos en este momento, ¿La vas a ordeñar o qué? No, ahora vamos a amamantarlo, vamos a amamantarlo nada más, está chulo el toro que tiene, chulo, 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 ¿cuánto estás pidiendo por ella? De él ya, ¿ya la lleva? Eso es todo, ¿hasta dónde va esta? ¿Cuáran? ¿Cuáran? ¿Ahorita en la feria ya? Eso le iba a decir, me quitó la palabra, jajajaja. ¿La feria? Yo como en el 76, el año 76 fui una vez a esa feria, me llevaron todos pequeñitos mis padres y fui allí, ahí los confirmaron, a la confirmación que dicen de la iglesia católica, ahí en ese tiempo. Ya luego pues fue que empezó la guerrilla, nosotros vivíamos allá. ¿Más o más? ¿Quién es más? Pues dijo los atletas agarras. Estuvimos allá en las flores, en las flores. ¿Y allí qué fueron? Por allí subíamos, porque nosotros vivíamos allá en la... ¿Curledo? vivíamos en san josé vallenuevo en el convento que le dice yo soy del convento yo conozco a todas esas familias de todos los marineros los castellones los rodríguez así de que ahí estamos ahí los solíces juan solís este cristina solís ahí se llama mi papá se llamaba héctor ordóñez yo soy hijo de ortoñez pues allí cuando lo tuvieron los versiones los versiones de don felipe que tenía no me acuerdo de que tenían apellidos donde vivíamos para allá va para san jose para para el calabó no buscando el planón buscando el plan o caja por donde vivían un chico chico blanco donde vive ahora paco a la curia la curia la curia de la curia vida y se quita medio comercio hasta que estar ha puesto de eso hoy lo han dado para el documento de sólo el camino hector ya murió ahí está todo bueno mi gente aquí estamos aquí hay gusto de encontrar gente conocida de allá donde fue nuestra juventud verdad nuestra adolescencia allá en este lugar de de san gosera de llanuevo miren que chulada de ternera tiene esta bonita 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 que estamos aquí miren qué bonita esta ternera es una chula marinero si ya los conozco son mis amigos allá están allá los que están ahí está feliz con feliz somos de una edad no si me digo que lo echamos un tirito lo echamos un rango con felix jajaja para que vean que no ahí está el de la gorra roca aquí a quien se ver seguido aquí es a a felix pero el tío de este marinero chula la ternera esta que tiene esta vaca está buena esta así es chulada esta así es chulada la que tiene esta esta bonita bonita vaca que estamos en este momento ahí mostrándoles a ustedes ahí estamos para poderle brindar y llevar a ustedes como siempre a lo mejor de la ganadería salvadoreña así estamos a esta hora de la mañana en este día martes 30 de enero ya terminando este mes de enero que andamos nosotros para poderle brindar a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña miren que chulada bonita 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 la vaca esa que estábamos ahí mostrándoles a ustedes llevándoles verdad miren aquí está miren ahí está esa guirolando que tienen aquí no sabemos cuánto sea el precio no está no está nuestro amigo Will ahí andamos no te morís tan luego no está nuestro amigo Will llegamos llegamos ya llegamos cuánto está pidiendo por esa Will 350 es una guirolando va una guirolando ¿cuál es el del toro? toro ternera ternera jardita ¿cuánto está dando de leche esta? 12 botellas 12 botellas está chula la guirolando toda esta trajiste esa ahora todas esas pero esa ya la vendiste va esa está lista para atrás ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto se fue? 13 50 13 50 ya decía yo que no te había visto había visto a tu hijo sí que a mí me está llenando a la cara de venta hoy me está tocando ir a hacer a ti te toca para allá ya no va él ya no por eso que te manías aquí por eso que no te he visto ordeñando ahora miren ahí estamos para poderles llevar a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvareña se ve bastante despacio verdad Will está bien calmado está bien calmado está bien calmado hay bastante ganado porque veo bastantes vacas sí ¿cuánto trajiste tú? 12 12 ¿todas estas son de ustedes? de acá en todas es buena puñada la que me hace ahorita esta da igual esta guirolando bien cuidado te da un pario sí botellas de leche allá donde Alfredo Flores han llevado buena vaca de esta buena vaca de este ganado guirolando chula esa guirolando esa de ese carnalito pinto también es tuya ¿cuánto estás pidiendo por la holding esa? 12.50 12.50 miren ternerita es torito chulo el color bien hecho aunque lo querás hacer ese color tú no lo puedes hacer para que belleza de color tiene bien diseñado el color que tiene así estamos miren mi gente para poderle brindar llevar a ustedes siempre lo mejor ya le sacó carrera la vaca y la que estaba ordeñando ya ratito la muca esa era tuya ok bueno mi gente miren aquí estamos para poderles llevar a ustedes miren siempre todo lo bonito lo elegante verdad aquí estamos aquí lo que es el ganado de chero aquí les vamos a dejar este video no sin antes pedirles de favor que nos ayuden a compartir el video a suscribirse al canal activa la campanita de las alertas para que sean alertados cada vez que llega un nuevo y bonito material gracias y que Dios me los bendiga